Más de 300 funcionarios municipales dieron vida al tercero de los operativos Villa Feliz, esta vez desarrollado en el sector de los Rasuris. La intervención contó con trabajos de podas de árboles, limpieza de plazas, nivelación y repavimentación de veredas, pintura de pasos de cebra y juegos infantiles, barrido de calzadas y lavado de calles, entre otras actividades. Nosotros tenemos 35 años de antigüedad, además somos límite con dos comunas, Cerrillo y Estación Central, o sea, somos el inicio de Maipú Antiguo y nunca había habido una intervención municipal de esta envergadura y nunca el alcalde había tenido tanta implicancia y preocupación y los funcionarios de la municipalidad integrarse con la comunidad. Esto para nosotros es realmente importante, fabuloso, yo me alegro mucho por ellos, van a quedar muy contentos. El operativo motivó incluso a los pequeños de la Villa quienes acompañados de adultos pintaron algunos muros del sector con el objeto de embellecer el lugar. Los vecinos de los Rasuris agradecieron esta clase de iniciativas por parte del municipio. Es muy bonita la obra que están haciendo ustedes, ya, y felicito al alcalde por preocuparse de estas cosas que hacen mucha falta acá. El programa Villa Feliz permite mejorar los espacios públicos a través del trabajo mancomunado de equipos de profesionales y funcionarios del municipio, en pos de hacer del entorno un lugar más amable. ¡Gracias!